Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend En esta ocasión vamos a ver algo que pocos saben de Fatted Enemy Hay otra función que poca gente usa, no le da tiempo, no puede hacer todo lo del juego Es normal, yo tampoco puedo hacer todos los días todo lo del juego Es imposible, son demasiadas cosas Pero vamos a ver esta función para todos aquellos que no lo sepáis Yo no lo sabía hasta hace poco Vamos a entrar, le vamos a dar Start Y aparte de que ya sabemos que podemos Vemos los combates automáticos que hay aquí Y que podemos coger cuando tengamos los Premium Aparte de eso podemos hacer combates contra una persona real Podemos configurar nuestro equipo Y podemos luchar contra él tres veces al día Como hemos visto ahí, yo ya he luchado una De hecho me he dado cuenta hoy mismo de esta función del Fatted Enemy Puede que haya muchas personas que no lo sepan Por eso la estoy trayendo Vale, he dejado al mismo oponente Y como veis es automático Si le dais a la interrogación Lo único que os va a aparecer es la tabla De debilidades y de fortaleza de nuestro equipo Aquí veis el combate El combate no se puede saltar Es automático Nosotros lo único que podemos elegir es la velocidad De acuerdo Y el equipo contra Con el que vamos a enfrentar a nuestro enemigo ¿Vale? Como digo podemos hacerlo tres veces al día Le vamos a dar a la siguiente vez Y vamos a ver a la misma vez Tanto vosotros como yo Si cuando hagamos las tres Hay algún tipo de premio Que no sabíamos que podíamos recoger En esta fase de Fatted Enemy De acuerdo Ahí está Le damos a continuar Y ya ahora después dejaré los ítems que nos dan como regalo Al digamos al ganar Como veis hemos ganado Podemos cambiar a RIVAR si queremos Dándole el cambio Yo de momento no lo voy a hacer Aquí tenemos Esto nos sale siempre No se Vultian Vamos a ver que es esto Creo que es mío Vale, vale Pues no se Voy a configurar esto De acuerdo Pon Pon Voy a configurar esto Lo dejamos configurado ¿Vale? A lo mejor es por eso que estaba perdiendo Eso lo configuramos ¿Vale? Y vamos como digo A hacer el tercer combate Aquí lo tenemos Cada día podemos hacer tres Vamos Voy a dejar el mismo equipo ¿Vale? Le vamos a dar a FIVE de nuevo Vamos a ver la pelea Sabemos Seis Sabéis que Por haberlo hecho antes Que voy a ganar El combate ¿Vale? Vamos a Esperar a que acabe Y a ver si tenemos Digamos una bonificación Podemos hacerlo tres veces al día Supongo yo que algo Algo tendrán que dar ¿Vale? Es una función Que yo no sabía Que tenía FIVE ENEMY Como digo Yo me limitaba a entrar Una vez por semana A recoger los premios Que tenía el LONG Que duran una semana En el correo No sabía nada De este combate Y de que podíamos cambiar El rival De acuerdo Vamos a ver Cuando termine Ya queda poco Ya son tres Contra ese Arceus Tipo agua ¿Vale? Yo lo he dejado En tipo normal Ya expliqué Aquí vemos Que nos van dando También premios Y ya es la tercera vez Que lo hemos realizado No sé si son solo Esos premios Los que nos dan Son al azar ¿Vale? Antes No lo dejéis Y dieron diamante Ya están hechas Las tres Creo Ya creo Que no me va a dar No me va a dejar O si me deja Pues No sé Parece que me ha dejado Poner 3 de 3 ¿Vale? Y me sigue dejando Es muy raro Ponía 3 de 3 No sé si es que No me darán premios Ahora Pero sigue dejando Jugar contra este rival En Fate Enemy Vamos a aprovechar Y le vamos a dar A Chain Después Un cambio ¿Vale? Para Ver Los Pokémon El rival Que nos puede tocar Y su Pokémon ¿Vale? Va a caer Ahí pronto Ese Lucario Y luego Como siempre Pues solo va a quedar Ese Arceus De tipo agua ¿Vale? Generalmente Me gusta más El de tipo normal ¿Vale? Porque los Los ataques De tipo fantasma Le hacen cosquillas El problema Es que A los tipos fantasma Tampoco le hace nada Pero si Pero si Digamos Cuando son los modos automáticos En cualquier batalla El tipo fantasma Se obteca Con nuestro Arceus Pues son turnos De pelea Que estamos ganando Por eso me gusta Dejarlos normal ¿Vale? Pero ya sabéis Que también Se puede configurar Creo que No nos ha dado premio Ah vale Cambiar No cuesta Dinero Lo resete Automáticamente El sistema Lo vamos a dejar Vamos a enviar Vitalidad ¿Vale? Y aquí Pues simplemente Los días ¿Vale? Era esta función Podemos hacerlo Tres de tres veces Al día ¿Vale? En Fate Enemy No sé si Nos habrá dado Algún premio Al correo Vamos a mirarlo Aquí está ¿Vale? No Es una compensación ¿Vale? Ha pasado algo Es una compensación Pues bien Hasta aquí El vídeo de hoy Nos vemos En el siguiente vídeo De Pokeran Legend Hasta la próxima Chavales